Ey, 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 ya, los varas, trajito, preme music, oye, robertiño, ¿qué? Aunque sé que me estás casando, hoy cuando me coja me deja tirar, y yo sigo matando a tu jeva, para que no te pongas en la compleja. Me manda reglaíto una y otra vez, es lo que no sabe que no toco, pero también te conmigo, eso lo sabe usted. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Cuídate un olecito, te dejo a caquito, no me gusta el problema, pero tampoco me quito. Quiere que yo doce todo, no, pa que no quita mono. Este año vengo pa' peinate, peinate acá pa' Нет, peinate acá pa' ahí. PEGAO, 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 PEGAO PEGAO, PEGAO qué es. PEGAO. ¡Qué rico! PeGO, PEGAO, 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 Qué rico se pone esto, y ahora, mano arriba, se viene a que se ha, agua, cobertillo, dile, 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 qué rico se pone esto, y ya, rico, y dice, yo sé tu novio, mira que cuando me coja, que cuando me coja, dice que me va a meter, yo, si no fui ya rico, entonces mami que recoja, y si no tiene casa que vaya por un alquiler, que mira a ver, me gusta ese abajo, mira, porque está pegado, tengo hecho con su palón, porque te lo hizo de lado, dile que yo soy tu tipo, dile que yo soy tu alquiler, y que en la cama yo me pongo por el guita, dígame a tu noviecito, que deje en los ataquitos, que no me gusta el problema, pero tampoco me quito, dile que yo te dono, para que no cueste mono, este año vengo más pegado, y ahora pegado en la gota, yo no voy a decir, tú, 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 Mira, 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 que rico se pone esto, agua, que vamos, que vamos, que vamos, que nosotros no somos igual a qué, no vestido, dale esa tumba, bauteo, bauteo, dile conmigo esta pa play, que no se bolete si nos vemos, que lo sabe por el doble, oye niña, mira, no comemos, mira que se parte, mira que se parte, mira que se parte, mira se parte, oye te lo hice grimo, te lo hice rojetito, te lo lloro, ojo y lo que, se quema, se quema, se quema, se quema, y ahora guarachea, y ahora guarachea, sabe por la linda, sabe por la fea, no la canta, la carrareja, mira, 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 voy a coger, no la pausa, ustedes me están culpando, yo tengo la culpa, yo lloro, yo veo la sangre, yo siento mi mano, el talento no se busca, ve a o, 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 que tú, que tú, que tú, que tú, que vamos, que vamos pa allá. Oye, ya, 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 ya. Que se viene, que se viene, que se va. Oye, ya, ya no sabe quiénes son, ton, 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 ton. Ya tú sabes dónde estamos. Oye, Supreme Music, se nos fue en la mano, ¿qué? Jogito, Chris Boy, y de los barras. Para Gobe J por la garaje. Jovencito, a estos son mis niños. ¡Gracias!